La entrevista. Amigos, esta entrevista la voy a desotar muchísimo porque estoy con alguien que quiero mucho, mucho. Ya te quiero mucho, mucho. Gracias, igual. ¿Cómo no quererte? Estoy con Eduardo Moreno La Parade, quien es sobrino de Cantinflas, y hoy en día mi amigo, lo cual me raya verdaderamente, como decimos vulgarmente por ahí. Y bueno, nos vinimos a la fundación porque hay muchas cosas que compartir de tu tío. Claro. Tienes aquí grandes cosas. Es su guarida. Presúmenos, por favor. A ver, aquí estamos en un cuarto donde tenemos qué. Bueno, aquí tenemos muchos documentos personales que él me entregó y que me dio personalmente en vida y que son un tesoro, de verdad. Aquí, por ejemplo, está su primer contrato de trabajo. ¿Qué tal? Está su invitación a la boda. Está cuando entró en el ejército. ¿De su boda? De su boda con mi tía Valentina. Mira, qué tal. Valentina Ivanova, claro, ahí dice. Sí, en 1934. ¿Qué tal? Está su certificado de matrimonio. Bien. Está su copia de su licencia. Están sus calificaciones en la escuela. Y está... ¿Esta qué es? A su licencia. Su licencia. ¿Quieren ver cuánto... A ver, les voy a decir cuánto... A ver si se alcanza a ver. ¿Cuántos sabía Cantinflas de matemáticas, por ejemplo? Bueno, aquí, ¿qué dices? Que ni veo. Aquí, ¿qué dice? Ni veo. Historia. Historia de la patria 8. Mi vida. No, bueno, mejor yo no te enseño las mías. Mejor yo que ando presumiendo las de él. Oye, y aquí se veía bien jovencito. Esa foto es en el rancho, el detalle en Ciudad Valles, en el bar que él tenía ahí. Y gracias a Dios todavía esa casa, la casa existe. Acabo de estar allá en Valles. Y existen las casas de los trabajadores. Está lindo, porque estábamos viendo que ahí se la dedicó a su mamá, dice, para mi mamita. Sí. Con todo el cariño de su hijo Mario, 31 de enero de 1940. Era mamá cholita, nuestra abuela. Abuelita. Y este, y la abuela, mi tío. Qué jovencito. Oye, y aquí ni se parece, aquí está chiquitito, aquí en el ejército. Este documento tiene la particularidad de que mi tío se enroló en el ejército, pero siendo menor de edad, falseando la edad. Mi vida, ¿y por qué quería entrar a fuerza o qué? Porque su papá, mi abuelo Pedro, lo quería meter de empleado postal y él dijo que él no quería. Entonces él se metió al ejército, lógicamente mi abuelo tuvo todas las armas para que lo retiraran del ejército y lo dieron de baja. Él no quería trabajar en el correo como mi abuelo y él traía ya la cosa en las venas de la actuación. Oye, pero ¿y qué dijo que tenía? Que tenía que era mayor de edad, supongo, que tenía 18. Sí, 18 años. ¿Y aquí cuántos tenía en realidad? Pues ahí tendría unos 15 o 16 años. Oigan, por favor, síganos porque esto está buenísimo. Ahí está mi tío de joven, ahí está el certificado de mi abuela, la foto de su matrimonio. Ay, miren la de la boda, qué maravilla. La foto de su boda, allá está con mi tía, yo creo que uno de sus primeros autos, era en 1934. Oye, esa es una fotaza, la de allá sentados en el coche, bueno, está espectacular. Y este documento es uno de los más valiosos porque es un documento que mi abuelo escribió de puño y letra sobre los nacimientos de todos sus hijos. O sea, esta es su letra, oye, qué bonita la letra. Ahí decía mi abuelo exactamente a qué horas había nacido, cómo se llamaba su hijo, quiénes eran sus padrinos y todo, de puño y letra. Y lo guardamos, y gracias a Dios. ¿Y el de allá qué es? Es la naturalización de mi tía Valentina. Ah, ok. Porque ella era rusa de nacimiento. Claro. Y ella vino acá con su abuelo y tenían una carpa. ¿Dónde la conoció? En la carpa. Ah, en la carpa. En la carpa. Ellas eran bailarinas. ¿Qué tal? Era ella, Anita y Tamara. Usted estaba guapísima, digo, se vemos guapas. Sí, no, era guapísima mi tía. Sí, y cuerpazo y todo. Sí. Bueno, vamos allá para seguir viendo porque tienes unas cosas maravillosas. Ok. Aquí, esta es una vitrina de todos los trofeos que mi tío percibió, que mi tío recibió durante su carrera. Me los daba a mí a guardar, casi todos. Aquí tenemos, por ejemplo, este sombrero de plata. ¿Pero qué te decía? ¿Guárdamelo o cómo? Guárdamelo. Mariachi, porque me decía Mariachi. Mariachi, mi vida. Ajá. Este es un sombrero de plata que le dieron en la película a Pepe y se lo firmaron todos los actores y todos los técnicos. Ajá. Ahí hay medallas de todos los países. Estos son los dos globos de oro que percibió por la Vuelta al Mundo. Qué maravilla. En 80 días y Pepe. Ahí tenemos una serie de medallas conmemorativas que les dieron llaves de la ciudad de diferentes países. Oye, y yo te decía hace ratito, porque ese anillo, todo el mundo se debe de acordar, aquí hay que checar el anillo, porque siempre lo traía puesto, era como muy particular. Esas eran sus cosas particulares que a mí me dio antes de entrar al hospital y que me dijo, y sus anteojos. Claro, también sus lentes, sí. Y su anteojos me dijo, Mariachi, guárdamelos. Y así como me dio su dinero, su reloj, su cadena y su anillo, pues ahí los tengo. Qué cosa más bonita. Y espero que duren muchos años. Qué bárbaro. No, bueno. ¿Qué más? No, pero no es que, de volteo te tengo que preguntar. Son trofeos de todos lados. Oye, esa foto, por ejemplo, la que está allá, ¿con quién está? En esta foto está, mira, hay varios amigos ahí, está Carlos Peralta, está mi papá, está Pepe Guindi, está Guillermo González, el de la Comercial Mexicana, está mi tío, está Don Alejo Peralta, está Checa y está el hijo de Don Alejo Peralta. Y como qué época fue esa, porque ahí sí ya vemos a Cantimblas más como... Sí, no, esa ya fue muy posterior. Sí, sí, pero era un grupo de amigos que se reunían muy seguido. Oye, pero ¿sabes qué me encanta? Que te quería mucho desde siempre, ¿sabes cómo? O sea, no es de que hay todo lo que dicen, o sea, cuando una gente se gana el amor de un familiar desde que eres niño, es tuyo, o sea, eso es algo que no se puede cuestionar, ¿no? Sí, yo desde los dos años de edad anduve mucho con él porque mi papá fue el único apoderado que él tuvo. Y fue el único apoderado que él tuvo y que mi padre renunció un poquito antes de la muerte de mi tío Mario a eso, por las presiones del hijo. Pero, este, como yo andaba siempre con mi padre, pues mi padre siempre andaba con mi tío. Y entonces andábamos a todos lados, andábamos a todos lados y tuvimos muchas, muchas aventuras, tuvimos muchas anécdotas que vivimos juntos, unas muy tristes, unas bonitas, unas muy alegres. Y yo me la pasaba muy bien con ellos. Vente, vamos a seguirle. No, bueno, pues cómo no. Bueno, miren nada más, es que esto es una maravilla. ¿Algún día tendrá que ser museo o cómo le vamos a hacer para que la gente lo vea algún día? No sé. ¿Quién sabe cuándo, verdad? No, pues es que yo me siento muy privilegiada por ver todo esto. Esta fundación aquí, nosotros la pusimos, bueno, hace 20 años, pero aquí en esta casa tenemos 11 años aproximadamente. Entonces... ¿La fundación tiene cuánto, como 20, más de 20? 21. 21 años. 21, sí. Ok. A ver, platíqueles un poquito mientras vamos viendo qué hace la fundación. Bueno. Vente, vamos para acá. La fundación, ahorita, atención, se dedica simple y llanamente a ayudar a diferentes instituciones, de todas. De todas. Este es un busto de mi tío Mario, ¿sí? ¿Era? Que teníamos. Sí, este es el único disco que él hizo, es este. Ah, ok. ¿Y de qué era ese disco? Es un disco que viene también en la colección. Ah, en el regalito que me regalaste. Es un disco que hizo con este, ¿cómo se llamaba? Ahorita me lo recuerdo. Pero muchas canciones, cantifas y los niños del mundo y todo esto. Estos son algunos cartelones de sus, perdón, de sus cortos cinematográficos. Esta es una caricatura original de Freire. Está padrísima, ¿eh? Sí. Mira qué bonita. Estos fueron ya unos timbres que tratamos de sacar, pero que el hijo lo impidió. Lo queríamos para una institución y el hijo no quiso. Hazme el favor. Ah, qué barbaridad. Oye, ¿esto? Esos son de diferentes instituciones que hemos ayudado. Ah, ok. Verás cartas de reconocimiento. Mira, pues es que haces una grandísima labor. Y aquí arriba tenemos casi todos, si no todos, casi todos los carteles de su. Y además les quiero decir una cosa que me consta, ¿eh? Me consta porque yo tuve oportunidad, gracias a que me invitaste a tu evento, bueno, a veces comúnmente eventos, y vi todas las cosas que obsequiaste a muchas fundaciones. Me acuerdo mucho de la de esta Ofelia Medina, que ayuda a indígenas, ¿no? Siempre la ayudamos, sí. Te digo, me ha quedado muy grabado. Entonces, realmente hace una labor extraordinaria. Esos son algunos agradecimientos también de las diferentes instituciones que ayudamos. Es cartelón. Esta, por ejemplo, es una institución, esta es hasta un dispensario en Chad África que la ayudamos. ¿En África? En África, sí. Wow, entonces no nomás ayudas aquí. No, ayudamos ya en todos lados. Fíjate nomás, qué maravilla, oye. Tú tienes ganadísimo el cielo, quiero que sepan. Para nada más que te falta mucho en la tierra. Oye, a ver, cuéntanos esto, por favor. Estos son diferentes cosas que hemos encontrado. Estos son gises. En un gis está tallada. Qué cosita tan bonita. Todas las películas de mi tío. Ya la persona que tallaba eso ya se murió. Fíjate nomás. Oye, increíble, ¿eh? Qué trabajo, qué bárbaro. Y siempre hemos, nosotros, este... O sea, siempre que encuentras algo de... Lo compro y lo traigo. Bueno, yo si me lo encuentro, te lo compro. Oye, ¿y cómo va ese tema? La tuberculosis. ¿Ya está todo ya arreglado ahí en el asunto de las regalías y todo ese rollo? No, todavía estábamos ahorita. Ya está decidido, pero ahí es un problemón. Mira, esto lo hemos hecho también. ¿Y esto qué es? Estos son todos los trabajos. También hemos hecho cassette. Y luego ya discos de diferentes instituciones tratando temas siempre con un, este... Motivo. Motivo. Por ejemplo, aquí es adultos mayores. Aquí estaba aquí. Comida chatarra, menopausia. ¿Pero eso ustedes lo han hecho ahora? O sea, ya... No, desde hace mucho. Ah, ok. A veces lo hacíamos así porque... Pero por ejemplo dice ahí, orientación vocacional, cáncer de mama, adolescencia, dona sangre. Y ahí ¿quién habla? Hablan imitadores. Mi tío, con médicos. En el patronato tenemos médicos que nos ayudan y supervisan todo para que sea siempre la verdad. Claro, claro. Y esto lo regalamos a las instituciones, todos. Para que a su vez, bueno, pues... Para que a su vez ellos hagan, sí. Obesidad. Ah, obesidad. Obesidad, claro. Lupus, fíjate. Lupus. Plan familiar de emergencias, fuego. Fuego, sí. ¿Qué es miolo? Alergias, asma, los derechos de los niños. Ahora dime qué es miolo... Esto, miolo... Parece que trabajemos. Mielomeningocele. Mielomeningocele, sí. A ver, quien diga eso, me voy a sanar con él. A ver. Mielomeningocele. ¿Y qué es? ¿Tú sabes qué es eso? Cocaína. Sí, lo hicimos para eso. ¿Y qué es el miengol y eso? Infartos, todo eso. Oye, pero dime qué es esto. ¿Qué es mielomeningocele? Pues es ahí. Por favor me lo buscan, ¿no? ¿Qué es mielomeningocele? Difusión eléctil, mira. Ay, mira, ya lo dije, rojo. Mira, esto lo hicimos para la Catedral Metropolitana. Este es precioso, este. Te voy a dar uno para que lo veas. Ay, sí, qué bonito. Porque ahí ves tesoros que nadie puede ver a simple vista porque están hasta arriba los cuadros. Nosotros llevamos grúas y todo y nos permitieron. Ah, de veras, qué maravilla. Este fue de Aida Cuevas que nos hizo favor de grabarlo para la Cruz Roja. La gran Aida que canta hermoso. Oye, pues tienes aquí... Ah, ya me dijeron el mielomelingocele, que ya lo dije bien. Es una... ¿Qué? Malformación. Malformación congénita. Eres una reina, mi amor. Muchísimas gracias. Ya me sacaste mi duda. Aquí tenemos testamento, insuficiencia renal, los valores, las suministras finales. Perfecto. Tecnología de hierro. Qué bárbaro. Míralo aquí. Ahí está. Miren nada más, 100 años de Cantinflas, ¿no? Sí. De su aniversario de nacimiento. Sí. Nació en 1911. Y en el 2011... Que fue cuando sacamos el libro, el libro de... Ah. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. No se vayan porque seguimos aquí en la Fundación de Mario Moreno Cantinflas con Eduardo Precioso, su sobrino. Gracias por la hospitalidad. Claudia Rellano, contigo.